¡Suscríbete! ¿Quiere que le hables sobre mí? Mirá Ana, estuve leyendo tu historia clínica. Sé que fuiste dada de alta hace 25 años y que nunca se pudo encontrar a tus familiares. Sé que hace 31 años que estás aquí y que viniste a los 11 años. ¿Recordás eso, Ana? Eso es mentira. Mi mamá viene siempre a verme lo que pasa es que no me dejan ir. Me quieren mucho acá adentro. ¿Y qué dice tu mamá cuando te ve tan desprolija, Ana? ¿Qué pasa que no te bañas? Me voy a bañar cuando ponga las estufas, porque acá adentro del frío te calan los huesos y el agua sale casi helada. ¿Y si te concedieran un deseo, pedirías agua caliente y estufas? No. Pediría volver con mi mamá. Cuando yo volvía del colegio todos los días, mi mamá me esperaba con la comida. Después íbamos a jugar al puestrero de enfrente. Y a las tres y media en punto, mi mamá me llamaba. ¡Ana! ¡Ven, Michi! Yo tenía que entrar, porque la leche estaba calentita y había pan con manteca y azúcar. ¿Y qué pasó, Ana? ¿Te acordás? ¿Qué pasó antes de que te trajeran aquí? Si me da un puche, le cuento todo lo que hacen las internas acá adentro. Ana, me gustaría saber qué te acordás de ese día. ¿Qué pasó, Ana? Yo no sé. Yo no hice nada. Mi mamá todos los días me dejó un beso en la frente y me decía... Mañana, Ana. Que sueñe con los angelitos. Mi hermanito lloraba. Mi mamá tomaba y se ponía muy mal cuando mi hermanito lloraba. Y me decía, Ana, ¡hacelo callar! Ana, ¡hacelo callar o te mato, Ana! Mi hermanito lloraba y lloraba. Lloraba. Y yo le decía, callate, por favor, que mamá no va a pelear a los dos. ¡Callate! Con cada chupete, pero yo se lo ponía y él seguía llorando. Callate, le decía, mi mamá gritaba, ¡Ana, te mato! Se fue. En un sifón. Lo agarré. Empecé a pegar. Y a pegar, y a pegar, y a pegar, y a pegar. Y se había callado, pero yo seguía, y seguía, y seguía. Y el hermanito se rompió todo. Pero había mucho silencio. Cuando mi mamá lo vi, empezó a gritar. Y me trajeron acá. Pero después mi mamá me perdonó. Y todos los días me vine a ver. Tres y media en punto, y ya... ¡Ana! ¡La leche! Y lo entro. La leche está calentita. Y el pan con manteca y azúcar. Y el pan con manteca y azúcar. Hola, Cuca. Sí, soy yo, Ponchi. ¿Cómo estás? No, estaba mirando el programa de Lucho y estaba hablando de una actriz que el marido lo metió a los cuernos, ¿viste? Me acordé que te tenía que llamar. Ah, che. Si tu marido es un santo para aguantarte a vos. No es una broma, ¿qué te pasa? Me acordé porque la actriz tenía ojos marrones y pelo marrón, ¿viste? Igual que vos. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Tu hija te trajo un novio nuevo? Ah, che, te llamo con mi mejor buena onda, tengo una notición para contarte. Sentate. No, no, sentate. ¿Estás sentada? Bueno, escucha. ¿Sabés quién le vino a la madre embarazada de tres meses? ¿No? 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 ¡Sí! ¿Vos no sabés lo que es esa casa? Un canón, mi barrio. Pero vos dónde vivís, adentro de un tricer, mamita. A propósito, tu hijo no tendrá nada que ver en el asunto, ¿no? No, no, porque como son uña y mugre, ¿viste? Ah, bueno, che, ¿qué te pasa? ¿Vos tenés un problema y no me lo querés contar? Contámelo si tenés un problema. ¿Para qué estamos las amigas si no es para darnos una mano? Che, soy tu amiga, confía en mí. ¿Qué pasa? ¿Echaron a tu hijo del trabajo? No. No. ¿Qué se robó esta vez? ¡Eh! ¡No! 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 No, pero esto no es para hablar por teléfono. Pongo el agua para el mal y te venís urgente. Te venís, te venís urgente. Ana, ¿viste que lo de Lee, su nuevo amigo, va en serio? Usted me parece que está enamorada. Me alegro por ella. Me parece un tipo bárbaro. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que estoy muy disgustada por lo que escribiste. Eso me pasa. Ah, hablas de mi guión. Sí, por supuesto. Está obviamente basado en el momento y en mí. Bueno, un poco solamente. No, nada de un poco solamente. Es así como lo ves. Con que vas a aceptar los sentimientos y el afecto de la gente. Pongo barreras entre la gente y yo. Es una historia inventada. No, es absolutamente real. Las situaciones, el diálogo, todo. Todo está lleno de detalles íntimos de Ernesto y míos. Y que no entiendo cómo pudiste llegar a conocer. Hasta una conversación que tuvimos sobre la posibilidad de adoptar. Bueno, Lee me contó. Yo supuse que vos se lo habrías contado a ella. Yo tomé lo esencial y le di forma dramática, nada más. ¿Dramática? No entiendo cómo le pudo saber todas estas cosas. No lo entiendo. Bueno. Yo no le cuento todo. Entonces creo que metí el dedo justamente en la llaga. ¿Hacés que aparezca como una mujer sin sentimientos ni nada? Decime, ¿vos creés que yo soy demasiado independiente? Pero anda, por favor. Vos nos apoyás en todo. Todas dependemos tanto de vos. Y eso no es una crítica. Nosotros te queremos. Y te estamos muy agradecidas. Sí, claro, muy agradecidas. Pero tenés resentimientos conmigo. No quiero seguir con esta discusión. Yo no hice nada malo. Vos misma me contaste que entre Ernesto y vos había problemas. Por supuesto que hubo problemas. Pero que son asuntos exclusivamente míos. Y que no entiendo cómo pudiste llegar a conocer con tanto detalle. ¿Qué sabe de todas esas cosas? ¿Cómo? Son cosas demasiado íntimas, ¿entendés? ¿Y por qué nos compartís tus problemas con nosotras? ¿Quién yo? No, jamás. Perdoname, pero a mí no me gusta molestar a nadie. Esa es la cuestión. ¿A mí me gusta que me molesten? No entiendo cómo pudieron llegar a saber tantas cosas. A no ser... ¿A no ser que Ernesto te las haya contado? No. Ernesto no me contó absolutamente nada. Mira, Ana, si te ofendí, te pido por favor que me perdones. ¿Mmm? ¡Ah!